En un mundo tan cambiante, competitivo y globalizado, ser empresario agroalimentario no es tarea fácil. Tienes un buen producto y las ventas van bien, pero la organización y el funcionamiento interno no son, ni de lejos, los que a ti te gustaría. Lleva sobre tus hombros la labor titánica de desarrollar ese proyecto empresarial que tanto amas, pero a veces dudas incluso de tus capacidades para llevarlo adelante. Eres muy consciente de que el método tradicional a base de meter todas las horas del mundo ya no sirve y quieres vivir de una forma diferente a lo que has conocido hasta ahora. ¿Te sientes muy solo? ¿Incluso agobiado por la responsabilidad y la incertidumbre de desarrollar tu organización? ¿Quieres crecer pero sin volverte loco? Y sobre todo, ¿quieres mejorar tu calidad de vida? Por esas razones que tú bien conoces, tienes que darle un cambio profundo a la gestión de tu negocio. Hola, mi nombre es José María Garrido y voy a ayudarte a desarrollar tu empresa agroalimentaria, descubriéndote nuevas formas de dirigirla para orientarla hacia el futuro. He trabajado 24 años como directivo en el sector agroalimentario, empezando en una empresa más pequeña que la tuya y llegando a las 1.500 personas con 5 plantas de fabricación. He recorrido el camino completo y desde 2015 acompaño a empresarios como tú, ayudándoles a crear equipo y a movilizar su organización, facilitándoles así una gestión tranquila. Con mi colaboración conseguirás un horizonte claro orientado a tus objetivos, un equipo de líderes cercano, cohesionado y bien enfocado. Una organización integrada por personas esforzadas, motivadas y comprometidas. Si quieres profesionalizar la gestión de tu empresa y disfrutar de tu trabajo y de tu vida, rellena el formulario que tienes en la página de contacto de esta web y te responderé en menos de 24 horas.